El Intendente Municipal de Encarnación, en compañía del Presidente de la Liga Encarnacena de Fútbol, miembros de la Junta Municipal, se reunieron con referentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol y la CONMEBOL para ratificar su compromiso de acompañar el proyecto del Mundial 2030. Importante reunión realmente con el Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Lic. Robert Harrison, en donde primeramente tomamos conocimiento de las gestiones que realizaron tanto la Asociación Paraguaya de Fútbol como la CONMEBOL para introducir en la agenda de gobierno nacional la propuesta de sede del Mundial 2030 en conjunto con países como Uruguay, la Argentina y Chile, de manera que Paraguay sea una de las sedes del Mundial en conjunto para el 2030. Dentro de esta propuesta del Paraguay está escrito Encarnación como una subsede. Encarnación porque es una ciudad que está con un estadio en construcción, que está con la proyección de todos los accesos al estadio y también porque está estratégicamente ubicado al lado de la Argentina. Así que creemos que después de este encuentro que tuvimos el lunes pasado vamos a tener otros en donde vamos a designar un coordinador por encarnación ante una mesa interinstitucional que llevará adelante el análisis y la proyección de todos los requerimientos que desde el municipio podamos aportar logísticamente y todos los requerimientos que desde el gobierno nacional deberá aportar para la concreción y la calificación de la sede de Encarnación dentro de la propuesta de Paraguay para el 2022, que es el año que debe finalmente darse una respuesta a esta postulación que ha hecho nuestro país. Se considera de suma relevancia la postulación del país para este Mundial, sobre todo para la ciudad de Encarnación en materia de infraestructura. Es por eso que detrás de esta disciplina, la más popular del mundo, también se estará alcanzando un nivel de desarrollo superior, indicó el Jefe Comunal. ¡Gracias! ¡Gracias!